Me he llevado 44 años, para que digan tan malo que es, o es mejor que quisieran estar muchos señoritos aquí, como él, como él, que tuviera dos como él, no había el parroque ahí, pero claro, es la ambidia que le tiene, que le tiene mucha ambidia, la ambidia es muy mala, y la ambidia fuera de mí, daban dos cargos, dos cargos, porque no hacen nada más el trabajar, trabajar, desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche, trabajando, todos, porque son muy trabajadores, muy buenos, pero como aquí en Jerez no están apreciados, ni en Jerez ni en ninguna parte, porque lo que tienen son bajos, y comer de barrio, y le ha quitado muchas, muchas, muchas ambidia, muchas, y le está quitando, pero eso no lo ve, no ven nada más que la empresa normalmente. Que no, que no se crean que lo cambie, porque todavía tiene muchos, muchos años para poder... ¿Qué recuerdos tiene usted de la antigua Rumasa? De eso no vamos a ver, porque eso lo vivió yo, y sé lo que pasa. Por eso le he preguntado. Eso lo vemos vivió, y lo vivió yo, día tras día. A usted también le he cogido, por tanto, por aquellos que llevaban más de 40 años, la expropiación de Rumasa, momentos muy difíciles también en aquellos años, ¿no? Aquellos años, que no sufrimos nada, no sufrimos nada, por cuesta de vida, de las envidias y las sinvergüentas que hay, que son muy sinvergüentas los señores, y los de los franceses. Son muy, muy malos, con la envidia normal, y como la envidia está mala, quieren acabar con él, porque lo que los quieren es turban, no los quieren, eso no lo quieren ellos. Ellos quieren subir ellos, pero es verlos hundidos, que eso es lo que quisieran ellos, verlos hundidos, pero no sus hundidos. ¿Tienen ustedes esperanzas de que al final van a...? Hombre, ¿cómo lo saben? Que tienen esperanza de salir esto. Porque es que vamos...